Hola, en este vídeo os vamos a mostrar el arreglo que hemos utilizado para nuestra práctica 1 con la mascleta digital y todos los recursos gráficos que nos han servido de soporte. Comenzamos comentando, como hemos dicho en el vídeo anterior, que hemos utilizado el soporte de la partitura gráfica para explicar los apartados de una mascleta, los tres apartados y el contenido, los contenidos, los tipos de cohetes que tenemos que generar. En este caso, en el primer apartado, necesitamos generar una carcasa inicial que es la que corresponde a este grafismo, que es la que inicia el fuego de la mascleta, generar un sonido ambiente que corresponderá al sonido de la ciudad en fiestas, bandas de música y el saludo inicial de las falleras iniciando la mascleta dando el aviso al pirotécnico. Por otro lado, se inician ya el circuito de petardos, esto corresponde a las falleras. Continuamos con el segundo apartado, que corresponde a los diferentes tipos de cohetes, cada uno con un grafismo. Tendremos masclets, que son las cuerdas, los silbadores, los truenos y los cohetes. Y por otro lado, la frecuencia de uso de estos cohetes se representa con el grafismo de las líneas discontinuas y las explosiones son los puntos y las Cs. Y en el apartado tercero, tendremos la carcasa final, que es la más importante, y por otro lado, los aplausos de final del público. Pues conociendo esos contenidos que tenemos en las tarjetas, aquí vemos el arreglo que corresponde a esa disposición de la mascleta digital. Por este lado, como podemos nombrar los módulos, hemos nombrado para que se reconozcan los dispositivos de control remoto en cada uno de los módulos reproducidos en este arreglo. El ambiente uno correspondería a ese sonido de ciudad. Cuando podríamos hacer este fade out, eso luego cada uno deberá controlarlo de manera independiente. El sonido de la banda de música, que está en este otro apartado. El paso doble de inicio y por otro lado, la señal de las de las falleras. Bueno, hemos grabado nosotros anteriormente con los alumnos. Entonces, todos estos módulos corresponden a la primera parte. El cuarto sería la carcasa inicial. Qué bueno, luego hemos pasado por un transposer para cambiar la altura del sonido de la carcasa. Esta parte del sampler corresponde al apartado segundo que hemos comentado anteriormente, en el que aparecen diferentes sonidos explosiones. Todos estos sonidos los hemos grabado con los alumnos anteriormente con el módulo record. Finalmente, alguno de los alumnos puede controlar de manera remota el módulo mixer para ir mezclando las intervenciones o bien distribuirlos en tres grupos y que cada uno de estos de estos participantes sepa en qué momento debe intervenir y con el potenciómetro del volumen hacer una desaparición o desaparición de su momento sonoro. Y por otro lado, tenemos aquí la traca final que corresponde al último apartado. Que la hemos grabado nosotros también con palmadas, con saltos, con con el módulo direct input, el record, y luego lo hemos reproducido como un archivo de audio cargándolo en este módulo de player. Y hasta aquí el vídeo de muestra de nuestro arreglo para la mascleta digital. Muchas gracias.